bueno te voy a decir pues algo aquí que estoy comenzado a hacerlo es decir ya tengo tal vez unas ocho semanas de trabajar en estos materiales este es un ejemplo de qué es lo que lo que lo que estoy haciendo en cómo se llama en excel y aquí después tengo una cantidad de materiales aquí tengo una lista que se llama son cinco mil palabras la en francés en inglés y utilizando el traductor de google pues yo la traduje a lo volví a traducir a del inglés lo volví a traducir al español otra vez al francés otra vez al alemán en este caso al italiano y pues porque lo volví a traducir al francés porque fíjate que el francés no sé qué tan buena era esta traducción pero veo que algunas cosas si tengo que ver verdad cuánto de la traducción que tengo acá es está bien pero con todo esto pues ya logré visualizar algunas cosillas a partir de otras cosas que me han dado por ejemplo por ejemplo te voy a decir aquí estos colores indican si la palabra elegida aleatoriamente dentro de esta lista es es un verbo si esto es en un adjetivo si esto es un este color morado indica que la palabra seleccionada y es es un adverbio y aparte una selección de de pronombres preposiciones conjunciones y las famosas palabras de enlace están acá entonces estoy generando oraciones pero no en forma horizontal de izquierda a derecha sino que en forma vertical entonces anteriormente mediante estos análisis me di cuenta que el promedio es decir la media la media de de palabras que hay en las frases célebres por ejemplo en este caso de las frases célebres era de cinco palabras en una frase y el máximo era de veinticinco palabras en una frase fíjate todo esto lo puede haber hecho solamente usando excel entonces aquí construido una matriz de de cinco palabras por cinco palabras hacia abajo es decir aquí tengo 25 palabras y ahí puedo ver todo el contexto y adicionalmente lo que puedo hacer acá es decir pulsando la tecla suprimir debido a que esta función aleatoria esta función aleatoria acá es una función volátil puedo y hacer esto mira entonces automáticamente va cambiando la selección de palabras y aquí las palabras de enlace también las va cambiando de tal manera de que puedo leer de izquierda a derecha de una manera digamosle cruda en dos idiomas aquí tengo fardo vuelven en inglés polémica activité legum y corrigió pero si le agrego palabras de enlace aquí puedo puedo encontrar por ejemplo palabras como si no que esta es una palabra de enlace que en inglés es otherwise y entonces puedo estudiar como como que sucedería en el caso en el supuesto caso de que aleatoriamente yo encuentre o necesidad encontrar palabras porque esto es así en inglés es muy fácil encontrar palabras se pueden organizar estas palabras a nivel cerebral pero en el francés no porque existe una barrera que es la lingüística francesa esto los políglotas de alguna manera lo han resuelto yo no soy un políglota solamente soy un tipo muy curioso no soy un genio soy un tipo que aprovecha la genialidad de otros para aprender cosas que me interesan por supuesto